Música Gol de nuevo a Chicago Gol de nuevo a Chicago Metió la piernita en el rebote Intentará conducir Cocha, le quedó atrás Signo, centro de Signo, zurdazo de Signo Gol de Chicago Gol del Torito Lo hizo Fernando Signo Otra o más que estaba en el banco Ahí va para Sarif Que desvía la pelota en García Saca el centro, Baromero fallaba Tiene el empate, Signo al arco Gol 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 De nuevo a Chicago Le regalan la pelota Signo, la pared junto al palo Una exquisita definición Empate el partido El conjunto de Matadiros Ahora Chicago Uno atlético de Rafaela Uno Y está bien Ahora el resultado se ajusta mucho más El equipo de Chicago Juega con Cervera Devolución para Vitali Martinucho Espera por adentro Se pasaba Cervera Gol De Signo Gol 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 De Chicago Apareció por el segundo palo Fernando Signo Increíble Signo, Signo para el gol Signo, destaco para Gijena Qué gran pase, Gijena Qué golazo Gol 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 Lazo de Chico Signo Quien primero hizo el taco Medio gol también Demoselo Gijena Que venía de perder Una Y dijo Allá trepa Wernley Centro al área Pasadito Ingresa Signo Atento para sacar Estaba Desbó Otra vez Signo Signo Y el centro flota al área Para Simón Regulgo en todo Chicago Lo tiene Simón Buscando Pellerano Pellerano en el área Viene el centro Saca de asunto El jugador Gallardo Recupera Romay Viene Fontana Atento para sacar Esta otra vez El jugador Signo Hoy debutante En la primera del Torito Gana Signo Se espera ubicación En ataque Lucas Simón Hay un seque dron Para el equipo de Batista Tiene Iguair En el área Ya se ubica Simón Vino para Signo Abajo Bertoja En el rebote Lo tiene Iguair Lo tiene Iguair Lo tiene Iguair Para Bertoja La reacción del arquero Corrigiendo su horror En el rebote Lo perdió Chicago En ataque Matizzo Se abre Signo Aquí está El primero de Chicago Va Signo Lo va encarando En la marca Al jugador Fontana Pasa Signo Que bien la hizo Centro de Signo Pleta para Bertoja Se le cayó al arquero Caía Vaca No hay falta Corta cort El juego Es ahora para Signo Avanza Signo No puede Restili Llega Iguairi Sánchez Prete Osvaldo que buscaba La Rivei Sánchez Prete No podía en la mitad De la cancha La hizo muy bien Signo Vica Simón Penco Para Signo Se anima Signo A las manos De Migliore La Rivei La hizo bien Para Poggi Va llegando Osvaldo Llegaba también Sánchez Prete Habrá tiro de esquina Que favorece Huracán Por adentro Osvaldo también Se muestra Quiere la pelota La Rivei La tiraron para Llamo Que es pequeño Petizo No va a llegar Con Signo Por arriba Va a ser difícil El centro Al área Llegaba Simón Después del cabezazo De Signo Nuevo tiro de esquina Nuevo tiro de esquina Me pareció Bueno dice que no Toya Se acaba Se acaba de salvar Huracán A ver Toya Sáquen Signo Que la aguanta Sánchez Prete Que no podía Lo atendió un poquito Sánchez Prete Donda Si se anima Un poquito Chicago Si se anima Un poquito Este Signo Enganchó Signo Centro de Signo Millones Pasó de largo Estaban tomando A Penco Mirá como brita Penco El turco Que la va cambiando Está mal parado Está mal parado Huracán Se viene por afuera Signo Simón Por adentro Penco también Lo tiene Donda Le quedó a Penco Simón La tiene Sara La bajó bien La Rivei Pegale La Rivei La Rivei Venga que tapa Paso Acaba La tiraba El córner El jugador Signo Muy bien Por el arquero Vega Lo busca Gallardo Toca bien Chicago La metieron Para Signo Simón Por adentro Quiere la pelota Otra vez Sanabria Lo va a encarar A Llamo Mantiene la pelota Signo Debajo de la suela Lo va a encarar A Celay 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 Travesazo De Pérez Por arriba El travesaño Se ha salvado El porvenir No se puede creer La chance Que tuvo el conjunto Local En el arranque Del complemento Buena llegada Toca la pelota El Indio Metiéndola al área La baja bien Ortiz Por acá le queda A Signo Que le pega Al arco Pegó el travesaño Gol Ah no 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 vale Gol de Simón Estaba en offside El 9 Sale jugando Otra vez Chicago Estamos 0 a 0 Marrón penal Quilmes con Ceballos Este es el loco Cervera Atención Se viene Signo Quinta muy bien García Juega por afuera Olivares La tira bien Lo deja en el camino Vitale Va para marcar Otra vez el jugador Signo Hay un nuevo lateral Que favorece a Quilmes Un zurdo jugando Van a Hualpán Arriba de vuelvo Otra vez García Recupera la pelota Signo La tiene Signo Enganchó La marca de Sequeira La deja más atrás Cerato Juega el zurdo Talín Atención Centro al área Llegaba a Hualpán No pudo Martinucci Serrano Signo Llegará Signo Si llegó el 10 Allí de Signo Gonzalo El guardón para marcar La pisa Ahora Signo Para adentro Para afuera Opa Enganche Que buen centro Para todos Sola Berrieta Cualquier parte la tira Le salió para Signo Mirá que suerte Signo Otra vez Vitali Otra vez para Signo Signo Que enganchaba Signo que la tiene Juega por el medio Para Serrano Juega bien Chicago Si estoy loco Cervera busca por adentro A ver Centro para Cervera Cervera Potironi Vitturro El juego 0 a 0 La infracción La infracción Que deja seguir el árbitro El rechazo Por la banda derecha De Noce La pelota Que le viene cayendo A Signo Atento Que espera Vitali Por el área Centro para Vitturro El rechazo El rechazo La primera Y la más clara Para Chicago Lo tuvo Signo Buena A peinar la Cervera Quiroga que sacaba Le queda Signo Gran atajada de Carranza No pasó el peligro La pelota que le queda A Martinucho Martinucho Así todo recupera Serrano Buscándolo a Signo Se mete Signo Carranza Serrano Signo pasa La lleva Signo Sigue Signo Serrano Te gusta el arco Pegale Serrano Palo Rebote Signo Y es de Bertoja Atento La marca estaba Pichud Mala la salida Por eso recupera Signo Centro de Signo Sermat Tengo lazo ¡Gol! Para el topo Gijena La aguanta Gijena Ya juega Tosi Signo Girando Gijena Y pasa Pichud Saba Gijena Sale mal el arquero El rebote para Signo Signo Y está el segundo Signo Insiste Signo Continúa el once Signo cerca Trombeta Trombeta de primera Al área Trombeta y el centro Pasado para Tosi Vázquez que presiona Pasa Relly Casi se hace un nudo Tremendo con su compañero Hércoli Roba Signo Atención Está mal parado Tristán Signo Signo Está el segundo Signo Signo ¡Gijena que no mueve! Y justo cuando vuelve La saca Con lo justo El defensor Díaz Es tiro de esquina Para el Chicago Que estuvo ahí Del segundo Aquí está el número 5 César Oqueba El pelado con la pelota Buen pase del gladiador Se viene Signo Para meter el centro Levantó Signo Esa pelota Busca el segundo palo Ida para Vázquez De cabeza Pedro Boca Para despejar Tierra de esquina Señor Para Trombeta De cabeza Sánchez Le queda Trombeta Que la puntea Se viene por aquí Signo Marcado por Torremozoni Que bien que la hace Signo Otro enganche más Mete el centro El zurdo Levantando Solito El topo Solito El topo Palo Oreja Señores Se acaba de salvar Defensor Y lo tuvo El topo Gijena Solito Buen cabezazo Trombeta El zurdo Con el centro No El toque Esparasigno Que levanta Busca el segundo palo Sanzotti Sanzotti Date vuelta Se caía la pelota Podía llegar Oreja de cabeza De sí No fue mal hecha Por defensor Fue error en línea Una buena chance Tocaron y pasaron Gerardo Carretero El asistente 1 Gustavo Rivas El 2 A ver Sánchez Toca atrás Ahora para Signo Solito Trombeta Dásela Aquí está el zurdo Trombeta Dásela a Césaro Que está solo Que bien que la pisa Quiere meter el centro Aquí está Oreja Para cambiar Levantó para el topo Se venía Signo De cabeza La pelota se va Saque de arco Aquí está Vázquez Vázquez con la pelota Abrindo para Signo Que mete el centro Para Vázquez Llegó Chicago Señores Llegó Vázquez De cabeza Decir que la agarró mal Una muy buena chance Para pegarle la puntea Y es buena para Vázquez De cabeza Para despejar Torres Mosoni Aquí está Signo Que se va a ir Signo con la pelota La última para él La pisa Signo 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 Y el centro Vázquez De cabeza Villalba Andarilla Con el cambio Es bueno Si llega de la canal Si Y llega de la canal Es bueno entonces La tira larga Demasiado larga para mí Signo la va a proteger La tiene el once Después para mí Comete falta de la canal No hubo falta frente O de la canal Me pareció que sí Lo empujaba Signo Intenta salir Pero no puede Rebote En de la canal Tiro libre Tercero de Marachi En el campeonato Tiran para Reano Que ya despeja Rebote le queda a Signo 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 Para el topo Empuja a trombeta Para mí Empuja Saca trombeta Corre Gijena Devuelve Blanco No llega Rodas Quedó desacomodado La toma Signo Juega Signo Toca Gijena Recibe solo Rodas Levantó mal Signo Gijena Y se lo ve a Martinuccio Y lo ve a Martinuccio Se viene el zurdo Pepe Signo Qué buen taco Martinuccio Para Signo Blanco Una precisión Buena calidad La raya Cubre bien Y va hacia adentro Juega con Pepe De primera Signo Trombeta Tranquilo Toca Chicago Signo Gana bien 1 a 0 Martinuccio no puede También Morón Puede ser escolta Que juega esta noche Con Flandria Mañana habrá más fútbol De esta categoría Con Ging y Casioli Con estudiantes de Caseros Y Atlanta Casuso Por lo pronto Cumple la suspensión Chifo Y aquí Bermuda está Di Stefa Signo Solo Gijena Solo Gijena Pecho y adentro Gijena de cabeza Siga Pecho y adentro Porque la podía bajar El topo Anconetani Bien parado Le negó el grito Oreja va por la derecha Demasiado solo Toca la pelota Para Signo Dase la oreja Que está solo La pelota es para él Se viene oreja Facundo para meter El centro El topo Lateral para Almirante Claro Fue mucho de picardía Trombeta Que le fue buscado Para hacer el lateral También Se viene Signo Pisa el área Signo va Signo para Martinuccio Ale, 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 ale Ale Ahí está el negocio De Chicago Lo hizo todo el partido Dejarle a Olmedo Y a Gandarillas Que metan la pelota Al área frontal Para que de Oliveira Tenga una de sus tardes Más tranquilas Signo para Martinuccio Gana Martinuccio Decir que picó la pelota Y pudo sacarla Reano Por lo que si no Estaba el primero De la definición Del grantero de Banff De Quilmes Pasó por un montón De clubes También por Independiente El descuento Fernando Signo A ver Que dijo Vivaldo Que culpa tenemos nosotros Flaco Contame Ser campeón Y no tener que jugar El reducido Nos vamos Al minuto Noventa y cinco Si Fernando Signo Define tras el pase Manuel de Porras El gran asistidor De la tarde Tiempo ya De descuento Y va a haber problemas Luego de este grito De Flandria El canario Zafando Y quedándose En esta categoría En Jaure Y en el segundo tiempo A los 49 Signo El tanto El equipo De rondina De Flandria Qué dato color Viene para Rotondo Giro Salió Frenó La cambió Qué buena Esta Espera Montenegro Viene el centro El arquero Pave Abri con Quilmes Tranquilo Zinio Zinio La pelota por el área La perdió Vicente Andrew Sissin La perdió Con Zinio Viene Zinio Qué pelota Metió Zinio Bola para Mondragón Viene Mondragón ¿Dónde fue Pave Mondragón? Corner ¿Dónde fue el arquero? ¿Qué tenía una carta? ¿Dónde tenía que ir? Entretenido el primer tiempo El segundo tiempo Se lo regalo Vinacha Vicente Lateral El cambio de frente Que viene por banda izquierda Lo quiere definir De cabeza Flandria De porra Se espera Zinio saca el centro Pave Pave Mía Dijo el arquero Está metiendo Belmonte A ver Pelota al área Zinio La pisó La metió para Montenegro De frente Un copo para abajo García Ha perdido con Walter Díaz Werley Sale Flandria Marías La metieron larga Y arriba A correr Lo tiene el canario De porra Levantó Vega Juega Montero Le volvía a largo Zinio De porras Bueno, cómo no A ver a quién se lo damos Porque Sandoval Zinio Un abrazo grande A nuestro colega y amigo Beto Fumo Que está prendido A la pantalla de Tice Sports Palpitando a estudiantes Castillo que le pega La saca Martínez Montagnoli Zinio Juega Zinio Deja los hombres en el camino Zinio que prueba el arco Viene a buscar la pelota Montenegro ¿De qué sirve, no? Tener tres torres entonces En el área ¿Y qué te dije? No, por poner Delanteros de peso Se puede llegar más fácil al gol Zinio que pasa Falta El problema de defensores Está en otro lado Está en el manejo Está en la llegada A ver, repasemos Siete amonestados en Flandria ¿Qué son? Que son Passarelli El número dos El tres Castillo El ocho Quiere llorar la contra No puede salir Gana bien Zivit Marca Martínez Lateral para el cartero El partido tiene dinámica Es de paso a la mitad de la cancha No hay tanta marca pegajosa Por eso se hace entretenido En los primeros minutos Pelea y gana Zinio En centro al área No puede Noriega Llega Toledo Le va a pegar González Primera división Cuatro partidos Llegó en el 2010 El forceje ahora con Ábalos La mete Zinio Llega Jarque Llega Jarque Se jugó la vida Tarola Al terminar despejando Esa pelota Respondió También corre Di Forti Tres de Flandria Dos de Sarmiento Va de Porra La alargó muy bien para Zinio Está el gol Está el gol Zinio ¡Gol! Va completando El cuadro Atención Le quedó La pelota picó Le pegó como venida El ex Chicago Fernando Zinio La pelota picó La lleva Pajera Que ganó el rebote En Carodio Para Covelli Rebote Le cayó a Zinio Le dio al arco En su brazo El rebote Está Pajera Tiró Tapó otra vez El 1 Bueno hermano El arquero Es impresionante La que atajó Para Gomes Con la rebota Con Covelli Covelli que mete El centro El primer palo El primer palo Mazzulli que sigue La cabeza Arriba 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 El toda vez Al pecho Signo Son de interés El centro Que viene Mazzulli que va El cabezazo Que le está Signo Arriba Del punto penal Y le volea Vamos con este tiro libre Primero Gana Platén Son a 0 Quiera Casuso Signo Como 2 17 del segundo tiempo Fede García También está Llegó Mazzulli Ahí está Signo Levantó juego No puede Blanco Penal Penal Ya llega el toque Para Ñiguez Ya levanta Para Signo Campo rival Viene el 4 2 por el camino Mirá que bien 3 por el camino Mirá que bien Viene Signo La pone Pelota de gol Para Gómez El arquero Romero la tiene Romero Pumpido El disparo de afuera De Signo La misma no Que bien Pumpido Tapó el arquero Rebote Signo La línea Salvando Vicente Mazzulli Signo Se lo pierde Lo que salvó Vicente Vale un gol Abrácelo Porque vale un gol Lo que salvó Vicente En la línea Era el gol Del triunfo De Acasuso Y después aparece Signo El mediocampista Como observó Muy bien Vicente Como se fue cerrando Porque Ramírez Estaba adelantado Lo pasa El que tampoco llega Es Canario Y Vicente Pero sobre la línea Y ahí Va Pumpido Por el segundo Acasuso Ojo Chicago Pumpido Signo De un cobel Gol, 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 gol Gol Signo la pisa De primera Pumpido Con el taco Signo Lina jugada Barbiri Barbiri Que la deja corta Para Matia La tiene el capitán Jugando para Pechocinho Otra vez para Barbiri Se viene Barbiri Tiene que levantar El centro de Barbiri El centro que se va cerrando Va para el coro Montero Le quedó a Matia Hacelo por favor La jugó Atrás de Peña ¡Bien! 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 Gol de Flandria Pecho Pecho Signo Uy chicos La golpe Se va de Porras Se va de Forte Se va Signo La verón para Signo El gol de Flandria Gol Gol De Signo De Flandria De Almirante De Zunza De vuelta a Pera, de Almirante, que atiende, Almirante, atiende, ganó Flandria, ganó Flandria, ganó Flandria, ganó Flandria, punto asento, ganó Almirante, ganó Flandria, señoras y señores. ¡Gracias!